¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese juego que quema por dentro y lento lo mantiene en tierra La mano arriba, mi cintura sola, da media vuelta, danza con duro No te canses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza con duro Balanza, que es una locura, mueve la playa a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver mi ser futuro Balanza, que es una locura, mueve la playa a mi lado, nadie va a ficar parado Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. . 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